La Comisión Federal de Electricidad anunció el resultado de la licitación del Proyecto 314. El consorcio que desarrollará el proyecto será el formado por las empresas Acción de Instalaciones México SADCB, Acción de Ingeniería Industrial SADCB y Acción Industrial SA, que presentó la mejor oferta técnica y económica para la CFE. El proyecto se localizará en los estados de Sonora y Sinaloa, entrará en operación comercial de noviembre de 2017 y tiene como objetivo transportar la energía eléctrica generada en la central de ciclo combinado en Palme II. La oferta ganadora fue por un monto de $89.939.118, que se encuentra por debajo del monto presupuestado por la Comisión Federal de Electricidad para este proyecto por $110.465.114, esto es equivalente a un ahorro de 18.52% o $20.455.996. Esta obra contribuirá a satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica pronosticada para el noroeste del país. El proyecto consta de tres líneas de transmisión de 400 kilovolts con una longitud total de 119 kilómetros de circuito, así como cuatro subestaciones de 400 y 230 kilovolts y 14 alimentadores.